El museo es una máquina de pensar, pero también es un lugar de vecindades que eran imposibles. Pinturas del siglo XX con pinturas del siglo XVII y XVIII, objetos de guerra con los efectos de esa guerra, objetos de paz y rituales del siglo XVI junto con esculturas o con trajes del siglo XIX y del siglo XX. Eso es un museo, un lugar en donde puedes juntar cosas de naturaleza disímil y siempre tienen una lectura coherente. En este caso podemos ejemplificar con este busto de Hernán Cortés, de Manuel Tolzá, de principios del siglo XIX. En esa época Cortés era el héroe fundador de la Nueva España y de la diversidad de la Nueva España con respecto a España. Del lado derecho está Cuauhtémoc, un personaje que asume el rango heroico a finales del siglo XIX, es decir, cien años después de que Tolzá hiciera a su Hernán Cortés. Para este momento, a finales del XIX, en el porfirismo, se buscaba tener un héroe indígena. Se había pensado primero en el Zahualcóyotl, pero resultaba una personalidad demasiado intelectual. Un rey poeta, ingeniero, cargado de aventuras, escrita su biografía casi como si estuviera escribiendo la del bíblico rey David. Y entonces se encuentra a este personaje, Cuauhtémoc, joven guerrero, que en la época virreinal se dijo que le pegó la pedrada a Moctezuma cuando quiso pacificar la rebelión mexica al inicio del episodio que se conoce como La Noche Triste. Incluso en los biombos de la conquista se propone que fue Cuauhtémoc, con su pedrada, el que mata a Moctezuma. Eso, por supuesto, no coincide con las crónicas, porque lo más probable es que Moctezuma y los otros señores prisioneros fueron muertos por los españoles para salir. Esta escultura es de finales del siglo XIX. A partir de ahí, el joven abuelo surge como el personaje principal del panteón heroico mexicano. Es el primero, el primer héroe de la patria, aunque no existiera la patria. Hay un texto de Heriberto Frías escrito para niños en 1900 en la serie de la biblioteca para el niño mexicano. Y siempre se habla de Cuauhtémoc y de las huestes de los aztecas que atacan a los españoles como la gran aventura y la gran venganza de los valientes indígenas y el primer paso hacia el patriotismo. Gobierno de México